El fútbol cambió. Para siempre probablemente. Hay un nuevo protagonista. Hay un nuevo villano. Llegó para arruinar el fútbol. Un malandrín. Peor que Thanos. Peor que Darth Vader. Más loco que el Guasón. Todos queremos un fútbol justo, sin duda. Sin duda Mel. Pero el bar... Me llaman del bar de Mo. Amigos de la noche. El espíritu es bueno. Hay algunas cosas en las que Thanos tenía razón. En el fondo busca justicia. Sin escándalos por detrás. Hay que arreglarlo. Y estas son 5 jugadas que habrían cambiado la historia del fútbol si hubiera existido el bar. Yo tenemos que estar a la vanguardia también. Nos vamos a Brasil. Brasil. Copa del Mundo 2014. Octavo de final. Es el gran partido de fútbol. México. ¡Viva México cabrones! El fútbol venía haciendo una tremenda campaña. ¡A huevo wey! Iba para el quinto partido. El imposible quinto partido. Mítico y elusivo. Nunca llega al quinto partido, hueón. Yo no sé si es un karma. Le ganaba a Holanda. Gol de Gido Dos Santos. Buscan al Hermoso. No puede ganar. Gido la baja con el pecho. Gido se puede meter como la verdad. ¡Gido se puede meter como la verdad! ¡Gido se lo va! ¡Gido! 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 ¡Pudrió todo! Lo empató el pelado, Schneider, para el equipo de Luchito Ongal. ¡Bien! ¡Pumbo! ¡Income's the latest corner, Ochoa, 24! ¡Retrasado, el bombazo! ¡Dios mío! ¡Bien! 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 Y llegaría la polémica. Foul inexistente de Rafa Márquez a Arjen Robben. El balón. Va buscando el área. Sigue Robben por poco. ¡No le hacen falta! ¡Sigue Robben, sigue Robben, sigue Robben! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡Chinga tu madre, güey! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Pateó Klaas, Jazz! ¡Júntala! ¡Se acabó el Dr. Sefinin! ¡No, no! Clasificó Holanda. Y esta jugada quedaría marcada. Además, el tiempo en el que lo pita, ¿no? Parece que le dan un balazo. Escandaloso. ¿De qué no puede ser? 16 faltas fingió. Una le tienen que marcar. Mi standing leg. Y en ese caso fue un balazo. En México no le tienen simpatía al pelado. ¡Para nada! ¡Ya tiraste un chingo de vez, el puto tramposo de mierda! En este caso es Marquez. El puto tramposo y fue un balazo. Es que, Robben, no pinches mames, cabrón. Memes. Un meme impresionante, ¿no? Toda clase de memes se hicieron. I like the jokes. Y enojos furiosos. ¡Hijes! ¡Hijes chingo! Éches chingo! Hinchas bebidas. ¡No era penal! ¡No era penal! ¡No era penal! Pero con justa razón furiosos. ¡No era penal! ¡Inche viva! ¡No era penal! No era penal No era penal Y no era penal No era penal Y el avión decía no era penal Con revisión Si vemos la jugada puede ser polémica pero tampoco es tan clara que no fue penal Callate la boca El árbitro habría notado que hay simulación evidente La interpretación siempre negativa Siempre negativa Y quizás México llegaba al quinto partido Maldición Maldita sea Si, no sigue doliendo Sí, la gente debería vivir con eso Cállate, 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 cállate que me dé tu pelo Puesto 4 Si tuviéramos que sacar un dedo habría que sacar este Eh, no Puesto 4 Estadio Nacional de Santiago Cuarto de final de la Copa América Chile-Uruguay Un clásico de los enfrentamientos de esa generación Chile-Uruguay Ay, qué lindo que es Partido durísimo Mucha fricción Sangre El rival propuso no jugar Full táctico Pero una jugada marcaría el trámite Discutiendo pelotudece, Cavani Además pecho al guardalíneo a Cavani Ahí está Jarita es Jarita Dentro de la cancha se hacen muchas cosas Provocó a Edinson Lo sacó de sus casillas Generó la agresión Ahí discute con Cavani Cavani está muy nervioso La reacción de Cavani Es una carmelita descalza No lo tocó Cavani No lo tocó Y el árbitro ve perfecto como Cavani le pega ahí A escasos metros del juez Sandro Richire Lo expulsó a Cavani No lo tocó Brasilero careta Era difícil de ver en la cámara Qué fresco Pero quizás Algunos de los rápidos del bar Se habría dado cuenta del detalle Que se vea todo con la misma lupa A ver Con VAR Probablemente el árbitro Se habría dado cuenta De la provocación Yo me remito a los documentos Televisivos y fotográficos ¡Éntrale fuerte! Hasta la patada más fuerte Te la entiendo ¡Pero no le metáis el dedo en el hoyo! Famosísimo dedo ¿Cuál fue el dedo? Eh... La mano derecha En el centro Un dedo que ha dado la vuelta al mundo Le gusta esto Yo también le hubiera metido el dedo Y no nos podemos sentir orgullosos Lo hice ¿Alguien quiere pensar en los niños? No da ninguna enseñanza Sea para los niños Tengo que salir de mi área técnica Calma Por ayudar a que las cosas no pasen a los mayores ¡Mira acá la puta que te parió! ¡Diam! Calma Si eso no es agresión Mira como un burlero le dan el guardalíneas Y Godín también ¡Epa! 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 De todas maneras a Jala lo suspendieron De oficio No estuvo ni en semi ni en la final Que el fútbol por ahí ha ido perdiendo el sabor que tenía Terminala con esta cuestión Me gustaría terminar con este tema Ya pasó, ya fue ¿Qué habría pasado? ¿Habría sido campeón Chile? ¿Quién no? En Paña Un triunfo excelente Le quedó a Valdivia ¡Isla! ¡Guelve Chile mierda! Parece que me saliste bastante tímida Chile como Argentina Especialmente Argentina ¡Guelve América! ¡Guelve! 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 Año 2009 El robo de Stanford Bridge El Chelsea de Gus Hiddink Contra el Barcelona de Pep Siempre nos condoreamos en este vídeo Y mi cuestión es ¿Por qué? La cuestión es que con VAR Este partido podría haber sido Muy Muy Distinto Thomas Henning O Vrebo O Vrebo That's the one The Tom Henning every ball hit him The worst referee in history O Vrebo from Norway Típico árbitro noruego Realmente un inexperto No le pitó penaltis a Chelsea Penalti 2, 4 Varios Más de uno se comió Between 2 and 5 3 4 penalties 5 penalties 5 5-6 situations Mire Todo comenzó en el minuto 24 En la misma jugada la hace 3 Oso penalty Inside the box Cuando empieza a agarrar Fue la larga Es difícil No hay nada ¿Cómo no? Mira al pie izquierdo Mira al pie izquierdo No hay nada No hay la camiseta Mira allá Le va agarrando Para mí no Para mí no A mí me parece que se tira Penalti Ya en la segunda parte El enfado y día más Vamos a repetirla Toma Este es el que yo vi como penalti Este es penalti Me parece un canteo este penalti Tanta cuestión Por Dios A 12 del final Y con el Chelsea clasificado Anelka también se iba al suelo Antes Yaya Touré Para el penal Es para reírse Ni Pau fue Ni Pau fue Pero 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 ¿Cómo cambiaba? Pero mira Té, tere, té Toma 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 Duod No sólo de ese partido Quizás no habría Marcado Época El Barcelona De Pep No se habría enojado tanto de organa el final el gol de iniesta no habría tenido ese contexto no sería el más importante en la historia del barça no habríamos tenido las declaraciones de mou místicas me daría vergüenza me daría vergüenza de ganarlo con bar eso no pasaba años 2009 francia irlanda jugando el repechaje la repesca de las eliminatorias europeas el finalista del anterior copa del mundo minuto 103 el gol de william galas para darle la clasificación finalmente a francia centro al área la para henry la para con que la para mano viejo clarísima clarísima pero el árbitro no vio la escandalosa mano brutal otro árbitro escandinavo martin hansson de suecia si no vio la mano por último las caras como se tomaron la cabeza no Enri le ha reconocido después del partido. Enri le ha reconocido. La FIFA incluso compensó económicamente a Irlanda. Pero al menos traer video que debería ser bueno para los refugiados. Necesitamos ir a la tecnología. Tecnología. Y ¡pam! Es embarazante cualificar como cualificamos. Igual no le sirvió mucho a Francia. Un punto apenas en Sudáfrica. Eliminado en primera ronda. Un desastre. No se portaron bien los muchachos. Tuvieron problemas de disciplina. Con el profesor Domenech. El astrólogo. En el puesto 1. México 86. México 86. México 86. México 86. Cuarto de final. Argentina contra Inglaterra. Este será un partido ideal para que se confundan los imbéciles. No era un partido de fútbol. Era mucho más que eso. Post Malvinas. Nosotros sabíamos que lo que teníamos enfrente eran ingleses. Dejé la vida. Por Malvinas. Cero a cero el marcador. Jugaba por el centro. Fue tan rápida la jugada. La ciudad va entre dos. Abre para la pared. Allá con Valdano. Maradona. Gol. 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 Parecía que llegaba Peter Shilton. Debe tener un 1.90. Y se le mete el Diego volando. Yo con la cabeza no llegaba, entonces tuve que hacer un esfuerzo. Como Superman, como Ant-Man. Un salto inhumano. Sobrenatural. Místico. Le dije no, esta es mía, papá. Lo hice así. La jugada más reclamada, la famosa mano de Dios. And the hand of God. Más llorada. Cheat. y más aplaudida al mismo tiempo en la historia del fútbol un gol lindo muy de adentro de potrero reclama Shilton reclaman los ingleses mano viejo mano clarísima la injusticia de lo que estaba pasando en frente de mis ojos en la sala de testigos pensé que hubiéramos sobre las paredes y sobre las tablas para tratar de grabarlo por la pared se negará a dar la mano si ofreces la mano mañana que duermo igual si Bacher no me da la mano Maradona le puso la cabeza le ganó allá arriba el arquero el gol fue con la mano ¿verdad? me dicen no Victor Hugo fue de cabeza gol discutido y todo es gol porque el árbitro así lo dio no la vio el árbitro lo tenían acorralado los ingleses pobre juez bueno pobre juez si no éramos pobres nosotros el hombre de Túnez I'm still chasing the red run bitch un verde Aliden y Seur que en paz descanse jamás te olvidaremos Maradona le regaló una camiseta firmada y después lo referí que pasa corriendo mirando a línea y dije vamos todavía me vino a abrazar pero un abrazo diciendo estamos robando cuando marcó el medio dijeron gracias a Dios en el 86 no había la tecnología que hay hoy con VAR era imposible que no cobrara la mano clarísima se ganó como sea no como fue de todas maneras no podemos decir que Argentina no habría pasado porque tras cartón luego de la mano de Dios vino el mejor gol de la historia de las copas del mundo una obra de arte del mismo Diego frente a los mismos ingleses imagínate pero con VAR no tendríamos la mano de Dios Argentina tiene un título mundial con trampa y después de con el tiempo ¿por qué te diste cuenta de juego a la mano? no no habría canciones no habría locura no habría poesía te quiero Diego no habría declaraciones no lo voy a admitir jamás el gol contra Inglaterra fue con la mano fue mi mano no habría no habría no habría frases místicas todo habría cambiado que Inglaterra le gana una final a Alemania con un gol que no fue así y nadie dijo nada la historia no se cambió y queridos me perdonen lo que voy a decir contra Inglaterra hoy aún así con un gol con la mano ¿qué quiere que le diga? si escúchame el que le roba un ladrón tiene 100 años de perdón y para mí fue con la cabeza ¿no? momento de leer los comentarios de Cracks de clubes no de selección parte 2 a Slice of Ham en el minuto 444 destaca el crossover más esperado por toda Latinoamérica unida claro pensando en te lo resumo porque no importa que seas talentoso que seas un jugador rústico lo más importante es el amor el amor por el babón muy bien corazón para ti Brian May Brian May grande piqué como un loco dice Manuel crack de YouTube no de televisión Bastián Diamante Claudio Pizarro 2 puntos mi sueño es jugar un mundial Gareca 2 puntos no públicamente Carlos Alarcón Manuel hemos esperado más que la chucha por este vídeo jajaja pero no importa porque todos somos fans del babón ZAPI Ronnie Luque tu estilo es único y muy divertido saludos desde Perú corazón like carita hoy mañana y siempre con el Barça en el corazón no te creo híjole es casi es el fútbol 5 puesto caballés esta ¿estamos? si ya